El cambio de imagen es el que luce Cecilia Gabriela, pues además de tener unos kilitos menos de peso, nos presumió nuevo corte de cabello. De hecho yo lo pedí porque vamos a hacer escenas en locaciones de playa y yo quería estar como muy cómoda, muy a gusto. Ya lo traía yo corte, entonces lo que seguía era cortarlo más o poner algunas extensiones o algo, pero esto está lo más cómodo del mundo. Yo viviría rápida el resto de mi vida. Tan renovada se ve y se siente que nos confesó por su cabeza cruzado la idea de posar como Dios la trajo al mundo en una revista para caballeros. Yo creo que eso es algo que todas las actrices de alguna manera siempre nos revoloten en la cabeza así como de... Y si sí, ¿no? Siempre es como una... Sí, 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 la verdad. Y no solo no, sobre todo por la... Yo creo por esta cuestión de autoestima, de decir, ¿por qué no, si puedo, si me siento con esta seguridad y mi cuerpo que es maravilloso sobre todo, puede ser lucido y mostrado? No sé, pero no, no, realmente eso fue hace un par de años y no sé ahora. ¿Pero ahorita los... si llegaran mañana y te dijeran, Cecilia, ¿vas? Quizá terminando la telenovela. No, 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 no. Mi hija es la mejor amiga del universo porque la he educado de una manera, a ver si se entiende, abierta con límites. O sea, soy muy negociadora con ella, le hablo de muchas... Que en un momento dado una publicación como esa sería parte de mi trabajo. Lo que al parecer no ha cambiado es la situación que enfrenta con su ex Marco Uriel, que en a decir de ella en reiteradas ocasiones se niega a darle el divorcio y tampoco cumple a cabalidad con la pensión alimenticia para su hija Regina. Ay, no, no, pero este... pues siempre se enterarán de cosas nuevas en mi vida, pero ahora por lo pronto es arrancar este proyecto, ¿no? Y vamos poniendo en orden las cosas, la vida. Hay cosas que hay que asimilar y hay que entender, así que de todas se van a enterar. Informó Elizabeth Soria.